Agradecemos que se encuentre con nosotros Bill Huenning, quien nos hablará sobre certificaciones para acceder a mercados alternativas para pequeños productores. Me permito dar una breve reseña sobre la vida laboral y profesional de Bill. Bill es director de desarrollo de mercado en América Latina para Global Seafood Alliance, así como vicepresidente de ventas y operaciones de Delta Blue Aquaculture. Bill continúa aportando sus casi 40 años de experiencia en acuicultura, manufactura y proceso, así como ventas, desarrollo comercial a la industria pesquera y acuícola. El compromiso de Bill en el desarrollo, la educación y el liderazgo en prácticas responsables de productos del mar se extiende a todos los aspectos de las industrias acuícolas y pesqueras, pero está especialmente enfocado en los desafíos que enfrentan los pequeños productores de mariscos hoy en día. Bill, bienvenido. Adelante. Gracias por participar en CONACUA 2022. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta en Mochis después de tres años COVID, etc. Si me conocían antes, antes no tenía barba, pero COVID hace cosas extrañas. En mi casa no había licor, ahora está llena de licor y otras cosas, así que hay que adaptarse. Pero a comenzar. Así que la plática es sobre acceso a mercados y certificaciones y vamos a platicar un poco sobre eso y especialmente cómo afecta a pequeños productores. Así que van a ser cinco etapas de esta plática. Primero, el por qué. Segundo, la propaganda de lo que es certificación. Tercero, el proceso. Cuarto, estándares a grandes rasgos. Y quinto, un ejemplo de cómo se hace en actualidad. Así que, ¿por qué implementar normas o estándares? Ahora, hay que diferenciar. Certificación es una graduación. Certificación es, como dice, es un mercado. Certificado, pero la base de eso son los estándares que apoyan a los que se debe de cumplir para poder entonces tener ese certificado, para pasar la prueba de calificación. Y en muchos casos, para hacer eso, particularmente con los pequeños productores, requiere organización. Así que, puse esto nada más para que lo vean. No lo voy a leer. Estoy seguro de que van a repartir la presentación y lo pueden ver. Pero, estándares básicamente es un guía. Todos sabemos que comenzamos un proceso y si no lo cuidamos bien, lo ves en un mes y no es la misma cosa. Ese es el propósito de estándares. Ahora, ¿por qué pequeños productores? Esa es la producción mundial de acuacultura en el 2018. Son las últimas cifras que tenemos de FAO. No, son 82 mil millones de toneladas. O 82 millones de toneladas. Y todos pensamos que acuacultura, pensamos en los grandes productores de Ecuador, pensamos en los grandes productores de Sonora y salmoneros, etc. Pero la realidad es que la producción acuícola es el 90% pequeños productores. Salmón es el 4% de la producción mundial. Camarón es el 6%. Tilapia es el 7%, pero ese 7%, 5% es en Egipto. Todos son pequeños productores. Así que si de veras queremos hacer algo sobre cómo afectar el bienestar, el medio ambiente, la responsabilidad acuícola, nos tenemos que enfocar en pequeños productores. Les tenemos que ayudar a llegar a sus metas. Eso es muy general. Esto, o sea, esta es una plática que damos en Colombia, en Perú y en todos los lugares, pero básicamente los retos de pequeños productores son todos iguales. Hay una falta de estructura, falta de capital, que afecta la calidad del producto, pequeño limitado volumen, estamos platicando con un señor de Nayarit sobre eso precisamente ahorita, que entonces hace el acceso al mercado difícil, intermediarios que no agregan valor. O sea, hay una diferencia entre buenos intermediarios y malos intermediarios, pero hay que escoger los buenos, organización, estructura ambiental, social y más que nada la adherencia a leyes y reglamentos. La formalidad, les puedo decir, así es otra cosa, pero en Latinoamérica la formalidad y por eso estoy, y por formalidad estoy diciendo de los, de productores que tienen los permisos, título de la tierra, etcétera, etcétera, en Latinoamérica es menos del 10%, o sea, en Colombia hay 37 mil productores, hay 3 mil 500 permisos, así de fácil, México es igual, Perú es peor, así que eso es un reto para todos. Así que, ¿por qué integrar? ¿Por qué agremiar? Básicamente es tener un método para entender y adaptarse, es una oportunidad de mejorar la cadena logística para todos, todos sabemos que es mucho más fácil embarcar 10 mil kilos que embarcar 500, 20 veces a la vez, o 20 veces. Y luego, la unión de productores en su, la unión involucra entonces operacionalmente muchísimas mejoras, si es que llegamos a aprender, de aprender unos de los otros y no tener los celos que muchos tenemos. Y finalmente es entender que la calidad es una inversión, no es un costo, y la calidad es una inversión que tiene, que va, tiene muchos beneficios. Y por calidad no estamos hablando nada más del producto, y eso lo vamos a ver en un poquito. La calidad es, no solamente el producto, pero sino cómo nos comportamos como productores, o cómo nos comportamos como socios, cómo nos comportamos como proveedores y compradores, y parte de la cadena. Así que, tenemos la oportunidad de o agregar valor o agregar costos. En mi experiencia, los que agregan costos no duran mucho, o duran porque se portan mal, no por decir más feo, ¿no? Así que, calidad es muy importante, no solamente como digo en producto, sino también en actitud, en cómo conducimos nuestro negocio. Y la calidad involucra una mejora constante, todos seguimos aprendiendo. O sea, llevo más años de los que quiero admitir, pero cada día se aprende más, y nunca sabes de quién vas a aprender, así que tenemos que ser humildes en ese punto de vista, y estar abiertos a entender y abiertos a ver cómo es que hacen las cosas otra gente. Finalmente, y esto es algo muy importante, es costo a través del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo barato no siempre te sale barato al final. Me acuerdo mucho de mi papá, mi papá se les componía un tractor y se pasaba tres días buscando partes usadas. Y le decía, papá, arregle el pinche tractor ahorita, compre una nueva. Y decía, no, es que me cuesta mucho. Le dijo, sí, pero no está trabajando por tres días, si haces los números, lo que te ahorraste por andar comprando una parte usada, te lo hubieras podido ganar diez veces con el tractor trabajando. Así que eso es lo que digo cuando digo costo a través del sistema. Y perdón por decir pinche, pero soy sonorense, así que más viene. Finalmente, hay otra razón. Y Iván, Comepesca, esto es algo que hizo Comepesca con Impacto Colectivo, fue una encuesta de más de mil personas en México, creo que fueron 20 ciudades, sobre su actitud, sobre la sustentabilidad y la responsabilidad. Fue una compañía inglesa, sí que está en inglés, pero Comepesca tiene la traducción. Pero, ¿qué es lo que se aprendió? Se aprendió que el 55% de la gente después de COVID está comiendo más marisco. Solamente el 17% está comiendo menos. Y el 78% está diciendo que quieren comprar productos marisco, de fuentes a las cuales les tienen confianza. que tengan un sello de responsabilidad, que tengan algo que indique que se están comportando responsablemente, no solamente hacia el medio ambiente, pero hacia los animales y en otras cosas. Ok. Propaganda, ya acabamos con la parte primera, así que tengan paciencia. Ok. ¿Qué es BAP? Y que es un programa de certificación, o sea, nosotros desarrollamos el estándar. Y es un estándar que está desarrollado por grupos de invitados o por contribuyentes, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba John Hargraves, quien acaba de dar la plática sobre probióticos. Son una combinación de gente de industria, académica, ONGs, etc. Es una mezcla. O sea, ellos son quienes desarrollan los estándares. Estos estándares, entonces, son utilizados para hacer las inspecciones que otorgan las certificaciones. Globo Cifro Lag es una entidad sin lucro. O sea, nosotros administramos el estándar, pero no es sin lucro. No que no lo tratamos como un negocio, porque todo es un negocio. Y si no tenemos un negocio, no podemos continuar en nuestra misión. Que es la promoción, la educación, el liderazgo dentro de lo que es acuacultura y pesca responsable. Y ahorita les voy a decir por qué la pesca es responsable, porque es algo nuevo para nosotros, pero lo veremos aquí. Así que, los estándares son a base de cuatro pilares. Esto es rápido, esto es en inglés, así que los voy a poner en español. Y básicamente, los cuatro pilares son seguridad alimenticia, bienestar social, responsabilidad ambiental, y sanidad y bienestar de los animales. Y esto es muy importante, porque bienestar y sanidad de los animales, decimos, oye, pues, ¿qué tiene que ver eso con nada? Pero tiene mucho que ver en lo que es la sustentabilidad y responsabilidad en sí. Porque si tratamos bien a los animales, es crearles el ambiente donde van a de veras sobrevivir, de donde de veras van a tener… No encuentro la palabra, pero ahorita la encuentro. Así que, todos los estándares de BAP están hechos bajo, con esos cuatro pilares teniendo en mente. Ahora, dije cuántos estándares, es que hay cuatro, básicamente, para comenzar. Porque cubre la cadena productiva. Hay un estándar para laboratorios, ya sea de larva de camarón o alevines de pescado. Hay un estándar para los molinos, estándar para los centros de engorda, como decimos, porque salmón es centro de engorda, pero en México son granjas, etc. Y finalmente, el primer estándar y el más importante, que es el… Bueno, no más importante, pero es donde se unen todos, es la planta o producción o proceso. Y por lo que digo, que la planta es importante, es porque es el núcleo de toda la trazabilidad que se le da desde laboratorio, a través de molinos, o sea, desde el alimento, a través del engorda y del proceso final. Esta gráfica lo enseño un poquito mejor, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre lo que es. Así que, esta es aguacultura, y esta es una certificación BAP, no necesariamente tiene que ser en ese orden, pero siempre todo vincula con la planta. Dije algo sobre lo que es la pesca, y la única razón es que lo que tenemos un estándar ahora, que es un estándar sobre responsabilidad social a bordo de buques pesqueros. Y esto más que nada surgió de las flotas atuneras, surgió de flotas pesqueras en Asia y en otros lugares, y particularmente porque los europeos lo querían. Porque es importante notar que estos estándares son de un nivel global, que me lleva a esto. O sea, en este momento, en el 2011, acabamos con unas 3 mil instalaciones. Yo le digo instalaciones, por no decir plantas, granjas, así que todos son instalaciones. Pero son unas 3 mil instalaciones certificadas en el mundo. Este año, en el 2022, vamos a acabar con unas 600 más. De esas 3 mil instalaciones, 1.500 son en Latinoamérica. Particularmente México, tenemos como unas 40. Colombia son más de 100. Chile, 700. Muchos granjas de salmón. Ecuador igual tiene unas 50, 60. ¿Quién es que pide la certificación o por qué es importante? Les decimos endorsers, pero son promotores, son compañías que dicen, yo no compro a menos de que está certificado. Así que, para siquiera poder llegar a tocar la puerta, estas compañías te dicen, si no tienes certificación, ni me llames. ¿Para qué hablo contigo? Representan alrededor del 66% de lo que es supermercados, ventas a nivel de supermercados, autos. y luego es alrededor de un 44% en restaurantes, y hay muchos distribuidores y compañías de manufactura de alimentos, tal como Red Sea Pack y compañías hacen. en Europa igual. En Europa igual. Europa viene rápido. Europa tradicionalmente ha pedido mucho lo que es ASC para su certificación de granjas, pero ASC no cubre lo que son plantas y no cubre lo que son laboratorios o molinos de alimentos y que por eso están entrando más europeos. Los japoneses les encanta y finalmente Oceania que es básicamente Australia, Nueva Zelanda, pero estos son los cuatro grandes ahí. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Lo que quieren es tener la oportunidad de poner este sello. Ahora, muchas de estas compañías quieren el estándar como una seguranza, quieren la certificación como una seguranza, pero no necesariamente le van a poner el sello. Pero si se lo quieren poner, ahí está. O sea, y lo que es el BAP, eso va en la parte de enfrente y luego en la parte de atrás es, te dice el número de certificado de la planta y a través de eso puedes rastrear si tienen granja o laboratorio o molino de alimento que está asociado con ese producto. Así que es una trazabilidad de P aquí hay varias iteraciones de eso sobre si es solamente el procesador, si es procesador y granja, etcétera, etcétera. Se pone complicado. Fue ahora decimos que estamos pensando en hacer eso pero en el momento se nos hizo buena idea. Y pues es algo que realmente este es mi compañero Carlos Ramírez de Colombia pero es algo que los supermercados principalmente promueven muchísimo. Así que para concluir por qué es que empresas optan por certificación es porque quieren ser parte de la cadena de suministro para estas grandes cadenas. Así es sencillo y quieren tener el mercado cubierto y hay otras razones también. la cantidad de personal involucrado en el proceso de certificación es un ejercicio muy interesante en mejora constante porque involucra a todo el personal dentro de ya sea en la instalación donde sea porque es un ejercicio en común no es algo que nada más dice la gerencia hagan esto si luego los supervisores lo hacen. tiene que ser de todo. Es más, la parte social y ahorita platicamos sobre eso pero la parte social es muy muy importante y ha sido contribuido muchísimo a la mejora de condiciones de trabajo de muchísimos trabajadores o sea una instalación certificada yo lo primero que hago cuando voy a inspeccionar o voy a ver a alguien es yo voy a los baños de los empleados y con eso ya sé cómo se comporta esa compañía porque si están bien hechos si están higiénicos si están limpios si están ya sabes que le ponen atención y ya sabemos todos que hay muchos lugares donde vas y es como que ay cabrón pero y eso te indica qué tipo de compañía es así que parte 3 esto es la parte más larga y un poquito complicada pero así que aguantenme así que las opciones ah encontré cómo hacer que las letras salgan me divertí mucho pero me había tomado tres cervezas y un tequila así que ven ok hay tres opciones de cómo se puede certificar la certificación individual es y esta es más para plantas molinos etcétera es para grandes compañías es la opción más cara y ahorita platicamos sobre eso y luego la segunda es un clúster no sé por qué no lo hemos traducido a español es que no encontramos clúster como en español pero y esto es dice fincas porque esta fue la presentación que dimos en Sudamérica así que granjas granjas y criaderos o laboratorios y un clúster son entre 2 a 10 unidades así que tienes entre 2 mínimo 2 máximo 10 y se juntan y se agremian entonces ya lo vamos a hacer juntos y luego tienes grupos este es el proceso más complicado pero es el que te da la oportunidad de menos gasto y es donde puedes agremiar entre 6 a 50 unidades ok eso es ese es el método preferido de los salmoneros aunque también lo estamos haciendo en India con productores de camarón la certificación individual es como dije se audita la entidad en sí se audita una vez al año y ya así que hicimos este ejemplo pero mira a ponerlo así para certificar una granja la auditoría te va a costar 3.750 dólares el registro 250 y te van 4.000 dólares y si eres pequeño hay una cuota de mantenimiento porque y platicamos sobre eso un poquito pero la cuota de mantenimiento para granjas es entre 600 dólares a 5.000 dólares dependiendo de las toneladas que estás produciendo porque te están cobrando el cobro creo que es alrededor de dólar 25 por tonelada o algo así pero es mínimo máximo así que si eres un pequeño productor y te vas a certificar individualmente son 4.600 dólares punto ok así que ahora tienes cluster típicamente un cluster es patrocinado por alguien una planta de proceso o alguien o un grupo que dicen nos vamos a hacer un cluster y lo vamos a formar y necesitas para un cluster siempre vas a necesitar un coordinador que se va a asegurar de que todos estén más o menos operando bien pero estas instalaciones siguen siendo independientes ok más sobre el coordinador así que el coordinador es nada más como un poco no quiero decir jefe sino que es alguien que le ayuda preguntas y como interpretar y cumplir con los estándares pero que es lo que sucede bajo un cluster bajo un cluster es que entonces las auditorías en lugar de ser uno por uno por uno dices ok tengo 10 instalaciones y estoy utilizando 10 porque es fácil tengo 10 instalaciones vamos a mandar el auditor va a ser las 10 auditorías a la vez lo cual te va a ahorrar en gastos de viaje te va a ahorrar en ahorra muchísimos gastos así que te baja el costo alrededor de 30% así que los que tengan calculadoras saben matemáticas son 4600 para hacer 10 instalaciones individuales serían 46 mil dólares quítale el 30% 33% y es lo que te va a costar para hacer el cluster ¿quién tiene números sobre eso? ahorita me lo dan así que es una aplicación un viaje una auditoría 10 informes separados aquí viene el detalle es que si falla uno los otros están bien porque estás auditando cada una de esas unidades en la certificación grupal tienes que tener la misma especie cluster es igual pero aquí lo ponemos porque se han tratado de mezclar pero es la misma especie no puedes andar mezclando tilapia con camarón o salmón con trucha etc sí es lo que acabo de decir y tienen que ser más o menos el mismo tipo de producción no puedes andar con super intensivo extensivo etc tienen que tener las mismas características y aquí viene lo que sí es la gran diferencia en un grupal es que necesitas un sistema de administración central que tenga una gestión de calidad SGS interno ok y tienes necesitas un administrador del grupo de instalaciones así que todos tienen que tener el mismo sistema de control de calidad y necesitas un administrador y sí porque aunque van a ser auditados anualmente el detalle aquí es que está diseñado para que no todos sean auditados así que por ejemplo necesitas una entidad efectiva que esté llevando los controles de todos que haga auditorías internas que se asegure de que todos están cumpliendo con las normas porque eso te lleva a la reducción de auditorías y me voy a ir muy rápido porque esta es la manera más fácil así que tienes tres fases en cuanto a lo que es la auditoría grupal así tienes la auditoría remota tienes la auditoría central etcétera pero si tienes 10 van a auditar la raíz cuadrada más 1 así que en lugar de auditar a las 10 unidades auditan 4 y ahí es donde entran ya muchísimo más ahorro y eso te reduce el costo de auditorías y de certificación un 60% hasta 66% y por eso es lo que optan los grandes los productores de salmón por eso es lo que están optando lo hemos hecho en India lo estamos haciendo en Ecuador etcétera donde juntan grupos y en lugar de auditar a todos llevan su esquema de control entre todos y ahí es como se hace pero ojo falla uno fallan todos ok porque lo que estás auditando lo que estás comprobando cuando haces esa auditoría es que estás tomando estas instalaciones al azar como método de comprobar de que el sistema interno que tienes de control de calidad está cumpliendo con las normas así que si falla uno fallan todos a ver cómo andamos bien fácil así que estos son los cinco pasos estas son las auditorías internas la auditoría interna sobre el sistema de control de gestión de calidad y luego las auditorías internas sobre la producción lo cual entonces te lleva a la auditoría externa es la como le estaba diciendo es una remota primero ven remotamente revisan revisan documentos etcétera la auditoría de la oficina porque todos los documentos todos los registros tienen que estar en esa oficina y luego la auditoría de los centros seleccionados típicamente puedes hacer dos auditorías de granjas en un día plantas son dos días y dependiendo de la granja puede ser un día entero así que de nuevo no se puede minimizar la gestión de calidad interna y ahorita platicamos más sobre eso más de sobre auditoría interna esta es la presentación de Carlos le encanta platicar sobre grupos así que cuál es el proceso para grupos estableces el grupo nombras el administrador que desarrolla entonces la gestión de calidad las auditorías internas la auditoría externa y finalmente la certificación y es un certificado para todos que tiene el nombre de cada granja dentro de la certificación este es un grupo en India tienen 22 granjas que están certificadas es un área extensa son o sea no tienen que estar uno enseguida del otro esa es otra cosa pero puedes formar un grupo y esto es a través creo que la punta del sur y la punta del norte son 200 kilómetros pero este grupo fue formado bajo el patrocinaje de una compañía de exportación a Estados Unidos que necesitaba producto certificado de dos estrellas o más así así que ellos fueron los que patrocinaron y hasta cierto punto pagaron por algo de la auditoría claro que hay una negociación ahí estoy seguro donde un descuento una vez que te compro y etcétera etcétera pero eso es y este es un grupo de que son 10 si estos son 10 grupos centros de cultivo de salmón en Canadá al igual del punto bajo al punto norte son 200 kilómetros o sea no tienen que estar todos juntos parte 4 vamos bien perdón por esto pero no supimos cómo explotarlo para que se pudiera leer pero es básicamente es lo que acabamos de platicar ahorita o sea es son los pasos y tiene moluscos porque estamos hablando con meticultores pero es solicitud este es el paso de la certificación o sea decides que lo quieres hacer la solicitud llenas la solicitud etcétera la auditoría en situ la post auditoría porque siempre hay no conformidades nadie cumple la primera vez eso se reconoce acuérdense esto es este es en el espíritu de mejora constante así que se ve donde había los problemas etcétera se arreglan y luego finalmente se revisan todas las medidas correctivas que están hechas y se otorga el certificado hablando de los cuatro pilares la primera es comunidad les dije que ha tenido un impacto muy importante en las operaciones no es o sea no es solamente el que le puedas vender sino es también lo que sucede internamente dentro de dentro de las compañías o de los o de en el caso de India como se agremian de la cooperativa de productores cristianos y no sé si la cooperativa es la palabra correcta pero derechos de la propiedad cumplimiento normativa las relaciones comunitarias y la seguridad laboral aquí es donde de veras que si hemos visto en estas dos áreas a los gobiernos le encanta esto porque si no tienes títulos y no tienes las cosas bien hechas ni para qué comienzas pero aquí en la seguridad laboral y relaciones en personal se ha tenido un impacto muy muy positivo y ahorita pero también presenta cada país cada región tiene su manera de operar y los estándares como son globales a veces te meten en un poquito de problemas y ahorita platicamos sobre eso medio ambiente capacidad de carga productiva esto es especialmente importante para los salmoneros tilapieros y productores que están en un ambiente común ya sea un lago o una bahía etcétera no es tanto para producción de camarón pero sí tiene que ver igual suministro de semillas recolectadas o laboratorios de larvas tiene semillas recolectadas ahí porque los productores de mejillón y ostión siguen recolectando semillas silvestres así que se tiene que medir los efectos sedimentarios que tiene más que ver con los productores en jaula y igualmente con la interacción con depredadores y fanado natural en camarón o sea centroamérica con esos con los con los patos buceadores fue un en los noventas en los noventas dos mil fue un gran problema pero ya está resuelto un poquito más sigue el medio ambiente almacenamiento restriero muy básico o sea todo esto es sentido común y finalmente la protección en áreas ecológicamente vulnerables así que la inoculidad alimenticia y trazabilidad esto es la misma evitar introducción de posibles riesgos y mucha documentación y vamos a platicar ahorita porque ahí es donde muchos caen ok parte final y aquí es donde de veras vemos como es lo que se hace así que este es un ejemplo de un microproductor lo anonimizamos nada más porque porque sí pero es un productor de trucha en Zacatecas creo no sé ahorita ahorita me acuerdo y básicamente lo que están viendo aquí es una pre-auditoría esto es un diagnóstico de cómo andan o sea que esta es una granja en la que entramos y estamos viendo ok seguridad alimenticia responsabilidad social responsabilidad ambiental salud animal etc y el cumplimiento y como ven hay de 25 a 75 una calificación de 44.8 les puedo decir que esta después de que acabamos esta esta granja acabó siendo certificada claro un algo de trabajo pero lo primero es identificar dónde entra el trabajo y lo que pueden ver es que básicamente es todo nada más documentación no es que no saben lo que están haciendo no es que no son responsables dentro de sus operaciones pero muchas veces lo que no mides no ves y realmente si se ponen a ver es que no disponen de una evaluación de riesgo de contaminación de cuenca se debe cumplimiento con las normas o sea esto es esto es básicamente administrativo esto fue lo interesante y lo que les iba a decir exceden los pagos pero los empleados no querían que se demostrara porque no querían pagar los impuestos así que le estaban pagando extra pero no estaba siendo evidenciado así que y Latinoamérica es muy diferente de lo que es Asia y acuérdense esto es un estándar mundial y en Asia si hay problemas serios problemas en Latinoamérica los tenemos pero no a ese nivel pero ahí es donde les dije que efluentes no se encuentra implementado el monitoreo de efluentes es algo muy común el 25 o 30% de las entidades que no pasan es por esto no se dispone de un manual operativo y no se dispone de algunos registros de la unidad de cultivo básicamente es casi 100% pura administración lo que les falta aquí les va otro ejemplo esta es una esta es una granja de engorde y esta es tilapia esta es en Jalisco y igual una calificación de 49.4 punto 5 o como dicen en en Colombia guión 49 y al igual requisito general estos son permisos y tener registro y todo lo demás pero es básicamente lo mismo o sea y al igual cuando ves o sea los hallazgos igual es casi idéntico con pocas excepciones así que les quería enseñar esto porque cuando se ve el estándar y cuando se ven los puntos son 130 135 y son 60 páginas y todo lo demás y se ve muy complicado pero la realidad es que es más sentido común que ninguna otra cosa y donde donde de veras entra el trabajo para muchos productores es en reconocer lo que no estaban viendo que ahí también es donde entra el beneficio de la certificación fuera de nada más el acceso al mercado sino de un punto de vista operativo y como ayuda a empresas a productores a ver lo que no habían visto o no habían pensado así que gracias y tengo algo de tiempo en caso de que haya preguntas o lo que sea muchas gracias así es tenemos tiempo para preguntas y respuestas si hay alguna persona con alguna inquietud le invitamos a que levante la mano nada más con mucho gusto le hacemos llegar el micrófono alguna inquietud de parte de los presentes acá de este lado tenemos un caballero gracias buenos días la pregunta es cuando cuando están haciendo estos coordinadores o nombrando los coordinadores que van a ser los los responsables de de agrupar yo creo los requisitos para cada granja o grupo esos ellos los nombran son internos ustedes también dan una una orientación sobre qué tipo de personas sea la idónea para este tipo de responsabilidad o sea nosotros no los escogemos eso es cosa y eso es cosa básicamente es algún punto muy interesante porque necesitas alguien una persona que sea independiente que sea fuerte que tenga y que tenga no solamente la responsabilidad pero que sea autorizado que sea enabled no sé cuál es en español pero que que tenga el poder de decir no te estás portando bien ahora una vez hecho eso pues claro vas a querer escoger alguien que tenga algo de conocimiento pero si hay talleres de trabajo hay módulos de educación y lo que sí podemos recomendar aunque no podemos recomendar la persona podemos recomendar a quien lo va a entrenar y en muchos casos por ejemplo lo que vimos ahí en lo que vimos con las granjas de truchas etcétera cuando se hizo la preauditoría la persona que estaba haciendo la preauditoría a la vez llevó con él a los que iban a ser los administradores para que fuera un entrenamiento trabajando muy bien gracias otra pregunta otra inquietud gracias lo que estaba preguntando John es que también hay un proceso bajo el cual pueden entrar en o sea si no piensan que están listos si no piensan que están listos y dicen bueno me va a tomar un año o me va a tomar un año y medio lo que sea entonces pueden entrar en un programa de mejora dentro del estándar donde entonces se empieza un proceso de educación un proceso de talleres de trabajo un proceso de preauditorías que identifica como estábamos viendo ahí que identifica dónde andan contra el estándar y bajo y bajo qué condiciones necesitan mejorar para poder llegar al punto donde puedan poder ser certificados y ese programa de mejora es reconocido por compañías que quieren comprar también otra pregunta tenemos una dama aquí en la parte de frente muchas gracias por tu plática una pregunta tú mencionaste los mercados europeos y específicamente el de Japón ¿esta certificación tiene una cobertura global para cualquier tipo de mercado? a ver si tiene global ¿en qué sentido? aparte de los mercados europeos mencionaste tú también el de Japón específicamente con ciertos potenciales clientes por así decirlo mi pregunta es que si esta certificación puede entrar a cualquier mercado en el mundo es más no sé por qué no está en la presentación pero por ejemplo el mercado chino es enorme para BAP no necesariamente al nivel los chinos son muy interesantes el mercado chino es muy interesante le tienen una desconfianza tremenda a su propio producto así que porque saben lo que hacen saben lo que hacen y por eso lo que hemos encontrado en China es China es uno de los países donde más certificaciones tenemos y es una manera para y lo piden las grandes cadenas de supermercados para comprobar de que están sacando productos de instalaciones que son responsables ¿otra pregunta? ¿otra inquietud? Gracias Sí, muchas gracias yo quiero saber cómo podemos ser parte de esos talleres que mencionaba para irnos preorganizando para poder en un futuro ser una empresa certificada ¿qué es lo que hay que hacer y qué costo tienen estos talleres? Pues fíjate es interesante o sea estos talleres surgen es para ti decidir o para para ustedes decidir o sea acabamos de acabar tenemos una serie de talleres que estamos haciendo por ejemplo en Colombia y son y es un taller para los alimentos es un taller para la planta etcétera etcétera cubre todas las instalaciones y está siendo patrocinado por ONUDI en acabamos de dar un taller en Chile para los miticultores y eso fue patrocinado por los tres grandes empacadores que dijeron nosotros queremos necesitamos más producto USEC ha patrocinado talleres igual o sea que es cosa de ustedes decidir cuántos son cuántos y el costo es relativamente bajo o sea especialmente si lo hacemos virtualmente ahora sí se tiene que viajar y todo eso te lo incremento un poquito pero no estamos hablando de mucho dinero muchísimas gracias y nos encanta hacer esas cosas gracias por cuestión de tiempo ya no podemos continuar con las preguntas muchísimas gracias Bill por formar parte del programa de conferencias de Conagua 2022 este congreso tiene para ti un pequeño presente muchas gracias para agradecer tu valiosa participación regálanos un momento para la fotografía por favor gracias gracias Gracias.